Con este tango que hurló mi compadrito, vació tan vela la misión de mi suburbio. Con este tango nabió el tango y como un gris, cayó del sol y lo barrián buscando el cielo. Con un culo extraño de un amor hecho cadente, que abrió también la esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, que llora de inocencia, de un ritmo cubetón. Por un milagro de rosa saborea, nacieron sin prezarlo, hay canto milagrela, luna en los altos, cancha en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Al evocarme, tango querido, siento que pierdan la mano atrás de un bailongo, y oigo el rezongo de mi pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!